Las explosiones fueron tan fuertes que atravesaron el techo. 370 kilómetros al este de la capital Colombo, las fuerzas de seguridad de Sri Lanka se enfrentaron, al parecer, con militantes islamistas escondidos al interior de esta casa, que según las autoridades, están vinculados con los ataques del domingo de Pascua. Al menos 15 cuerpos fueron encontrados, incluidos seis niños, justo después de que tres suicidas cargados con explosivos se inmolaran en el lugar. Mientras tanto, a solo siete kilómetros de distancia, sucedía otro operativo. Oficiales descubrieron más de 100 barras de dinamita, junto con otros materiales para fabricar explosivos y una bandera del Grupo Estado Islámico. Aquí es donde los oficiales creen que fue filmado el video en el que la organización se atribuye la responsabilidad de los atentados. Más temprano, el presidente de Sri Lanka había anunciado la muerte de Saran Hashim, sospechoso de ser uno de los cabecillas del grupo. Creo que en los próximos días estaremos en total control de la situación. Como otros países que han tenido que luchar contra el Grupo Estado Islámico, nosotros también tendremos éxito. Pondremos fin a sus actividades en Sri Lanka. Las autoridades de Sri Lanka estiman que alrededor de 140 personas vinculadas al Estado Islámico se encuentran en el país. Hasta ahora hay más de 70 detenidos.